¿Cómo estamos? Soy tu chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es Noche con Sabor. Hoy les vamos a pasar de maravilla carnita, carnita. Cuando es San Martín, ustedes no tienen idea del ambiente que hay en este lugar. Tenemos unas costillitas, ahí van a ver la receta. Tenemos unas costillitas especiales que son para hacer el asador, para hacer al horno. Yo por primera vez, o por segunda vez, traje algo cocinado. Porque esto toma tiempo para la receta que yo les voy a enseñar. Entonces, ni modo, pero lo traje cocinado de hace... O sea, de mi casa, lo saqué y lo venía al canal corriendo. Y solo lo tengo calentadito en el horno, está recién hechito. Pero vamos a ver todo el proceso de esta belleza. No se lo puede perder súper, súper, súper. Bueno, ahora que estamos en Semana Santa, asados, costillitas o horno, usted escoge. Pues hoy, les cuento quién es el invitado. ¡O usted! Hoy el invitado es usted. Siempre yo productora le digo, buscadme aunque sea, un programa del mes. Aonde sea para mi gente, para pasarlo bien. Full receta, pasarlo fantástico, divino, platicando de lo mejor. Pues, les comento que me fui a San Martín. Este... Y encontré estas costillas. Yo me quedé enamorado, espiropo. Enamorado, espiropo. Siempre hay una diferencia entre lomo y costilla, costilla alta y unas, ¿cómo le podría decir? Ahí va a estar el nombre. Este... Unas Chop Ribs, que son de la parte ya al final baja de las costillas, la última, que son más tiernas, que es suave. No es mucha cocción, las tiras a la parrilla, divino. Y yo me las encontré en San Martín. Y me encanta, cuando ustedes vayan, les digo, señores, más que cualquier publicidad que usted esté pensando, este, sencillamente es la puritita verdad. El servicio, la atención. No podría decir a cuál es la que... A mí me gusta ir más, yo voy a la que esté más cerca. Este, hay por todos lados. Ellos podrían cortarle las costillas, pero esta baby yo no las corto. Vuelvan a ver. Se las enseñé en la otra receta. Mira, papacito. ¿Qué descubrí? A ver. ¿Qué descubrí? Ahí voy a darles en el tip de la noche, les voy a decir cómo saber si la costillita es tierna, si el ganado es viejo, solo viendo la costillita. Pero, para que miren cómo vamos a hacer esta belleza, apúntela. Ahí está, seis ingredientes creo que son, la verdad que es lo más básico del mundo, deliciosa y fácil. Apunte. Tome foto, dígale al vecino, que mire. Tome foto, dígale al vecino, que mire. Vamos a hacer un rub, se llama rub, R-U-B, flaco, ¿viste? Este, hay rub, hay rub, este, vamos a hacer un rub, ¿ok? ¿Qué es rub? Viene siendo como un condimento completo, pero a la medida de cada quien. Entonces, primero, lo primero, diría el indio. Le estaba haciendo filo de los cuchillos cada vez que vengo. Este, la vez pasada le hice filo uno y era este, no quiero equivocarme. Aquí estamos. Vamos, como siempre, regla en todo asado, para que penetre la fibra, a la fibra, perdón, los sabores deliciosos por la parte del hueso. Lo más sabroso es el hueso. Entonces, lo venimos aquí. Y sobre el hueso hacemos una incisión, miren. Hacemos una incisión sobre el hueso para que no pasemos de paso. Agarramos una servilleta. Una servilleta, o puede ser un trapo, lo que ustedes quieran. Una toallita, lo que sea. Porque si no, es bien duro. Es difícil quitarlo. Y vamos guiñando. Ah, miren. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Ahí está. Vuelvan a ver. Ahí está. Y así ponemos la piel que está en la costilla. Vamos a hacer unas incisiones tontas, solo para que se puedan desprender. Si uno hace esto, es más difícil y ya tomamos tiempo. Vamos a un corte y ya volvemos. No se muevan. No voy a hacer nada. Lo voy a esperar. Ya venimos. Aquí estamos gozándola. Aquí estamos pasando lo increíble a todo mundo. Como tengo esta pieza en el horno, ya huele. Ya estoy teniendo ahí unos invitaditos sorpresas. Entonces, para que se te desprenda más rápido, si es lo que busca. A mí en lo personal, no soy fan de que se desprenda la carne del hueso. Te lo digo porque me gusta morder, me gusta sentir que guiñá, que sostener el hueso. Es mi onda. Pero si usted quiere que se deshaga, un poco más de tiempo, como yo le voy a enseñar, y se va a deshacer. Y cómo lo logra, encima del hueso, aquí está el hueso, ¿verdad? Aquí está el hueso. Y ese es un adelanto de lo que va a ser el tip de la noche. Aquí está el hueso. Escuchen. Entonces, en el hueso, hacen una línea. Son ciertos secretitos que no se los dicen en esos programas que ustedes ven ahí en YouTube. No sé por qué, pero que por eso es que se mira y se desprende, y que no sé qué. O que la tienen que dejar 8 o 12 horas. No me explico por qué, para que se deshaga. Otro programa. Saludos a toda esa gente bella. Vamos a limpiarlo. Recuerden que hay una gran diferencia entre grasa y pellejo, ¿ok? Esta grasa la dejamos para sabor. El pellejo lo vamos a retirar. Por parte. La ventaja de estas costillas que no es mucho lo que trae, solo es una como peliculita. Una, qué sé yo, una pequeña cantidad de grasa la que tiene. Ojo, ojo, flaco. Estos pellejitos, que a veces te vienen con carne, que no debería ser así, pero bueno. Estos pellejitos, que no es grasa, los tirás a tu sopa, a tu consumé. Con los pedazos de cebolla, zanahoriz y tomas que te quedaron, tirás estos pellejitos, ¿ok? Podrías tratar de hacer un chicharroncito, pero como es pellejo, siempre te va a quedar duro. Tipo fritito no se podría. Me dice mi productora, ché, se mira sabroso, como fritito no se podría. Pues no, la verdad es que no, tendría que estar muy frito para ver si se puede. Así que es mejor dejarlo para los consumés, para los fondos, o el stock, como le querás decir. Entonces aquí está, aquí, esto es grasa, esto es un pellejito que no se preocupen, que se va a perder. Y ahí la tenemos. La vamos a preparar, vamos a hacer nuestro roux. Entonces miren, romero. Esta sí es una pizca hermosa, digamos media cucharada, ¿ok? Lleva picante, una pizquita hermosa. Todo eso lo voy haciendo ahí para que miren. Pimienta, una pizca. Sal con ajo, una pizca hermosa, más o menos media cucharada. ¿Y por qué no? Una media cucharadita más. Pues ahí lo tienen. Pueden agregarle, hay gente que le agrega azúcar morena, orégano, rádula de limón, paprika, con mucho gusto. Yo a este, sencillito, no nos compliquemos la vida. Cuando ya esté avanzado, porque el problema es si le agregamos alea ahorita, se quema, si lo vas a hacer asado, va a agarrar un calor muy oscuro, muy pronto. Entonces siempre hacemos una salsita con mermelada, que la podemos hacer más adelante, y con una brocha, para, 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 y después lo empacamos, ya van a ver. Entonces, aceitito, escojan un aceite de alta temperatura, ustedes saben que yo uso aceite de arroz. Como esto es un aceite que aguanta temperatura, se me va a cocinar parejo, bien bonito, en la parrilla. Ahí está. Si es la parrilla, pueden agregarle bastante sal marina, que no importa porque se cae en la parrilla, así que no pasa nada, es la mejor. Entonces yo me quedo agregando esto, vamos a un corte y los espero, ya regreso. Aquí sigo, aquí sigo, les dije que los iba a esperar, miren qué belleza. Siempre los lados, todo, tiene que haber condimento en todas partes. Entonces esto se llama ROOP, búsquelo en línea, hay de miles, miles tipos de ROOP, R-U-V. ¿Verdad? O sea, son completos. Nada se queda en la tabla, nada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a encender. Vamos a hacer de cuenta, aquí no hay parrilla, ¿verdad? Estamos en el estudio, no queremos hacer mucho humo. Entonces, les voy a emular como que estuvieran en una parrilla. Igual lo pueden hacer así en una plancha, no hay ningún problema. De hecho, yo lo hice en plancha. Aceitito. Ojo, lo pueden dejar así, sazonando de un día para otro, 24 horas, dos horas, algo así, lo que ustedes gusten. Y lo vamos a poner a dorar. Primero, siempre, siempre, el hueso va primero. Siempre. Va a ayudar a desprender, va a ayudar a que penetren los sabores, a que los huesos saquen su jugo. Una divinura. Ahí lo ponemos. Ahí lo dejamos que se dore. Y ya saben que en la parrilla lo que queremos, o en la plancha lo que queremos es dorar. Sellar como dicen, al final no se sella nada, eso es un mito. Pero queremos dorar, marcar, que se vea lindo, como que ya está. Y a esa hora lo vamos a envolver en aluminio. Y lo vamos a dejar a fuego indirecto de dos a tres horas. Pero, primero, les vamos a dar el tip de la noche. No se muevan, vamos con el tip de la noche. Ok. ¿Cómo saber? Se aplica para el tomahawk, se aplica para el ribay con hueso, se aplica para el chuletón, se aplica para las costillas para asar. Que el hueso, el tamaño del hueso, un hueso pequeño y una grasa blanca. Les decía en otro programa, hueso pequeño, me dice que es un ovillo pequeño. Y si no es un ovillo pequeño, es de las partes bajas, de las últimas costillas, que lo hace más tierna. O sea, se aleja del pecho, que es la parte más dura. Entonces, vamos para atrás, las costillas bajas. Entonces, sabemos que es una carne tierna y suave. Cuando quieren unas costillas para asar, lo primero que se van a fijar es que la grasa sea blanca y que las costillas estén delgaditas. Esa es la ventaja de ir a San Martín. Señores, no es publicidad. Cuando van a San Martín, la verdad que no tienen que preocuparse por eso. Pero si van a otro lado, ese sería el tip de la noche. Tamaño del hueso, color de la grasa. Ese fue el tip de la noche. Estamos. Lo que queremos es sellarlo. Que se selle bien. Igual, en la parrilla, que haya fuego, no importa, no se preocupen. Llama, plá, plá, plá. Lo que queremos es dorarlo. Lo que queremos es dorarlo. Miren cómo se ve. Vamos. Y de hecho, lo que vamos a hacer ahora es una salsita verde. Porque es que es sorpresa. No sé si adelantarle, si no adelantarle. La verdad es que ustedes saben que yo soy un relajo. Todo místico. Me la tiro del místico. Poner esta carnita por acá. ¿Verdad? Me encanta ese paquete. Eso lo vi, ¿sabes, flaco? Que el paquete trae dos. Trae dos. Sí, sí, sí. Si no es. Si no es. O sea, vas a comer. Así dicen los muchachos de audio. Que a él le gusta por dos. Entonces ahí está. Entonces te comes dos buenos tucos de carne. Y la pasaje increíble, ¿verdad? Vamos a hacer la salsa verde. Venimos a servir. Recuerden que por primera vez en el programa estoy terminando de cocinar algo en el horno. Así que ya volvemos. No se muevan. Gracias por seguir conmigo. Miren esta salsita. Vamos a ver cómo hago yo para que la cámara pueda tomar este ángulo. Tengo hierba buena. Solo la hoja, ¿ok? Ahí pueden poner a su novia, a su novio, a su esposo, hacer algo. Entonces, sí, a los amigos, a los amigos. Este, oye, estos chavalos. Ey, usted, yo les voy a decir algo y los voy a acusar con derecho, dicen. Yo no creo, flaco, usted. Ah, a comer, a comer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces ya saben que tenemos hierba buena, culantro. Vamos con el aguacate. Este es un aguacate que tenía en la casa ya bien súper recontramaduro. Entonces me lo traje porque la idea es, miren, yo no puedo ni cortarlo de tan madurito. Pero está nítido. ¿Ya viste, flaco? Está nítido. Entonces, venimos con un tenedorcillo. Dice la productora que le deje. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta a la costilla. Vuelvan a ver, papá. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Ahí estamos. A ver, papá, pongamos atención. Vinagre de manzana. No hay de manzana, vinagre blanco, picante, pimienta, un poquito de ajo. Y póngale naranjagra, póngale limón, póngale jalapeño, lo que usted quiera en este momento. Viene siendo como una especie de salsa de aguacate. Yo aquí tengo una sal fina. Vamos a agregarle un poquito de sal fina, una pizca. Y ya tenemos la salsa. Dejémosla por aquí. Y vamos a sacar la comidita. Vamos a sacar esta belleza. ¡Uh! Está caliente, bro. Está caliente. ¡Ah! Está caliente. Fuímonos. Ahí está, papi. Ahí está, papi. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La envuelven en aluminio una vez que está marcada a fuego indirecto. La envuelven en aluminio a fuego indirecto dos, tres horas. 250 grados. ¿Cuánto agrado? Mira, papá. Mira, pajarito. Mira, rey. ¡Estoy siendo deliciosa, amigo! Mira, rey de mi alma. Mira, rey de mi alma. Aquí no hay nada grabado. Aquí no hay tablita bonita. ¡Ah, cómo sale, papá! Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Miren. Miren ese color. Como estuvo en la cocina. Miren. ¡Ay! Lo voy a poner por aquí. Para que preparemos ya los taquitos y que vaya reposando. A ver, papá. Vámonos. Aquí. Cuidado, se cae. Ah, no, claro. No. Dicen que los camarógrafos se mueven así, ¿ves? Y a veces ni qué están enfocando. Mirame esa costilla. Enfocame esa costilla, papá. ¿Ah? Vámonos. Sirvamos. Tortillita. Tortillita. Uy. Tortillita. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice que ya se va a comer dos, dice. ¿Está bien? Dice que ya se va a comer tres, dice. Cortemos. Volve a ver, hermanito. Quiero que... Quiero... Ay, quiero que me hagas esta toma. Uy, uy, uy. Aquí se me cae el vinagrito. Quiero que me hagas esta toma. Mira, papá. Enfocame ahí. Vamos a ver si es cierto que es 4K. Ay, qué rico. Volve a ver, papá. Volve a ver, papá. Miren. Se está quedando muy delicioso, amigo. Aquí está. Yo tendría que haber traído... Pásame, chavalos. El último segundo, una tablita de madera que tengo ahí. Está porque lo vamos a picar en la tablita para hacer el taco. Enfocame ahí. Enfocame ahí, papá. Pásame eso. Aquí está, mirá. Este equipo... Este equipo no está con... No está con cosas. Lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Vamos a este pedacito de papel. Déjenme quitar esto de aquí porque todo, todo el panorama tiene que verse lindo. Quitamos esta... Ah, hasta aquí tenemos esta costilla, mirá. Se nos quedaba la... Lo principal, ¿ok? Poner esto por acá. Déjenme acomodar. Ya tengo aquí un relajo yo. Vámonos. Todo me quemo. Todo me quemo. Aquí. Vamos a ponerla a lo mexicanito, papá. A lo mexicanito, papá. Dos. Vamos a cortar ahí. Es como lo que yo les decía. A mí me gusta... Ah. Sabe, sabe, papá. Aquí está. No puede. Aquí está, ¿ves? Tres taquitos. Ponemos la salsa. Mirá, papá. Suficiente salsita. O pico de gallo, como le quieran llamar. Los quiero mucho. Buenas noches. Pásenla bien. Gracias a mi familia, a mi gente de San Martín. Los amo, los quiero. Me quedo comiendo, me quedo comiendo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.